Paula Prendes, primera expulsada de Master Chief Celebrity 3. La actriz se ha convertido en la primera expulsada de la tercera edición de Master Chief Celebrity después de ir a la prueba de eliminación. Las cocinas de Master Chief Celebrity han vuelto a encender sus fogones y lo han hecho por todo lo alto dando la bienvenida a la tercera edición del programa. Este año cuenta con 14 aspirantes que parece que pondrán toda la carne en el asador literal y figuradamente para alzarse con la victoria. Si en un casting de lujo que no dejará a nadie indiferente, ha sido Paula Prendes, la actriz y presentadora de televisión asturiana, la primera en decir adiós al concurso. Siendo la primera expulsada por el jurado. Sus recetas al parecer no convencieron lo suficiente y fue entre lágrimas como se despidió del plató y de todos as compañeros. Unos bombones de chocolate tuvieron mucho que ver y a esta elaboración se tuvo que enfrentar en la prueba de eliminación. El relleno se le resistió y muy triste, dijo a su salida, estoy tristísima. He hecho todo el trabajo pero no me ha salido. Tengo una rabia terrible dentro y pena. No esperaba irme tan pronto, y continuaba diciendo, he ejecutado mal el bombón, obviamente. Siento una rabia terrible porque tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Me he preparado bastante y me siento fatal. Un breve paso por el programa. Sus compañeros también se han despedido de ella con mucha tristeza, y terminó diciendo, me hubiese gustado demostrar cómo soy. Me llevo mucho compañerismo. Y también al jurado, que parece muy malo pero en realidad no lo son para nada. Por lo pronto, parece que la diversión está asegurada, y también las tensiones no solo entre algunos concursantes, sino con los miembros del jurado. Gracias por ver el video.